Y una mea, hace rato que tu cerebro da tanto el jugador ahí Jajaja Quí estar Eh, creo que puede darle esto, pero Piso Quiero hacerlo Qué Dios mío, me voy a atorpar Te cagado, eres tío No Ya, vamos a montarle, será rápido Vamos a cerrar, sí Yo quiero dormir Dormete con esta ¿Qué es el problema? Está bien Está bien La verdadera pregunta, ¿es un premio objetivo? Ya empezaste a morir Pico igual No, vale, yo he comprado un premio sencillo El gaco pico El gaco se toma en cereza X Y le dijiste que broma se enoja No, no lo voy a No, no lo voy a Ese no lo veo abierto No lo veo Yo tampoco lo veo abierto ¿Cuál es tu plan? Pero yo sí, sí te veo No sé Oye, este de... ¿Y esto? ¿Qué? ¿Eh? ¿No me habías visto? Sí, yo tampoco ¿Qué cosa? No sé qué dice lo último ¿Qué negringo aquí? Mira, lo primero dice... Nada para ver aquí Pero lo último No sé qué dice Groove alone Es Groove alone Alone es como solo Sí, pero Groove Pero Groove no es un... Magic van a hacer la de tradu... Van a hacer la de... De Google Traductor Yo, 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 yo Nada que ver aquí Podría decirse como tonto solitario No, no puede ser Fue el mazo solitario Fue el mazo solitario Fue el mazo solitario ¿Ahora cuando se... Siempre ha estado? ¿O ahora no se agregó el mazo? No, si estaba... No, no estaba, weón No, no estaba, weón Esto no estaba Van a agregar algo acá abajo, weón Quizá Ojalá ¿Por qué tengo el traductor en chino? Quizás que dijiste ahora, último Chinchonghelchi Nothing, to, sin, jira ¿Por qué esta... ¿Por qué esta weón... Esta weón es pura madera aquí, weón? No No ¿Qué significa? No hay nada que ver aquí, a lo largo ¿A lo largo? ¿A lo largo? No sé, al 6 es medio de su hijo A lo largo A ver, traduce... Lo último Traduce lo último Traduce lo último Traduce lo último Along Surco a lo largo Y ahora voy a poner Groove Ranura Tiene mil tracciones Si, que las palabras van cambiando dependiendo del contexto Por eso es una paja aprender inglés, weón Por eso es una paja aprender inglés, weón Por eso es una paja aprender inglés, weón El chiste está daño, mágico, weón ¿Hm? ¿Soy yo? O sea, perdón, espectro, weón Soy el... La cresta No Creo que hayan podido echar esta wea No Siempre ha costado abrir hasta la acera No, ahora va a pasar todavía ¿Quién se aleja? Yo Pero siguen... Empujándolo Pobre gordito Siguen pegándolo Siguen pegándolo Dejarme igual Sigue... sigue pegándolo al culo A alguien de las casetas Sigue pegándolo al caraje Es que lo raro es porque cuando le pego, weón Me hace girar el cañón completamente ¿Aa? Of course ¿Heh? Venga, lo vi a ver tu, lo vi a ver tu Ayuda Gracias Ves, talla Es guay Para que huirte Lo será Ves, talla Mijo Voy corriendo. Hay que buscarlo porque la... ¿Quién se fue para atrás? Sí, yo. Ahora lo veo cerrado, bueno. Venga, venga el lado. ¿Ves a mi potito? Venga, venga. Pero no lo veo bogeado. Yo tampoco. Yo si lo veo bogeado, bueno. Yo no, bueno. Yo lo veo... O sea, lo veo... Lo veo quieto, pero cuando lo toco, bueno... Se bogea. Yo lo veo quieto. Lo veo... O sea... Me destruyo el tanque al tiro. Me destruyo el tanque al golpe. Significa peligro. Pero es que nosotros nos lo vemos bogeado. en No yige. No se supone que por lógica si tiene fuego, Si lo meto al agua se apaga. ¿Tu costan? Lo inventé solamente la colita al agua del tanque ween. Y se destruyó Todavía no lo veo yo Yo tampoco Ahora si Ya no Ya espérame me voy a alejar un poco Uy la tiré para abajo Pero espera que no 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 Salta la chucha para atrás Encima se destruyó el tanque Entra Ahí está ahí está Uy me dobló el cañón al tiro No No Cagó tanque No 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 Veamos lo oscurito Ya llegó el amor de su vida Pero 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 fea porque no hay presupuesto No 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 lo alcance a sacar weon, no sigo. De potito. Uy, mira. ¿Qué pasó? Hubieron mi tanque weon. No lo puedo sacar, que obvio. Me obligado a ponerme arriba weon. No. 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 ¿Qué voy a ver? Vuelta manito el tanque. No, lo vamos a cerrar. No. No, lo vamos a cerrar. No, lo vamos a cerrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!